Me puse a jugar a albures con una baraja usada Y me traicionó la suerte porque ninguno ganaba Siempre aparecían los reyes y mi sota no llegaba Compré una baraja nueva para rifar bien mi suerte Entonces mucho apostaba pero fue muy diferente Los reyes ya no llegaban y al fin sota pude verte Las cartas de la baraja son igual que las mujeres Unas veces no dan nada y otras veces dan placeres Si tú ya tienes la tuya apuéstale lo que tienes Mi suerte ya está jugada con una baraja nueva Y en este albor yo aposté todo lo que me quedaba Si lo pierdo bien lo sé al fin que ya lo esperaba Amigos les aconsejo cuando vayan de pasada No se pongan a jugar con una baraja usada Se pueden equivocar con una sota paseada Las cartas de la baraja son igual que las mujeres Unas veces no dan nada y otras veces dan placeres Si tú ya tienes la tuya apuéstale lo que tienes